Hoy hemos venido a Pinta, otra de las 33 joyas que tiene nuestro Quito y les vamos a mostrar tres planes que hacer en esta parroquia. Bienvenidos a Orgullo Quito. Primero y el más importante apenas llegas al Parque Central es visitar la panadería de Paquita Almeida y deleitarse con un delicioso Carlitos. ¿Y qué es un Carlitos? Se trata de un pan enrollado y relleno con queso dulce. Por su esfuerzo, dedicación y entrega a su parroquia, el Consejo Metropolitano le otorgó la mención de honor por servicios relevantes a la ciudad Marieta de Veintimilla. La gente de Pinta es muy buena, muy buena, acogedora a cualquier persona que entra. El segundo plan es conocer los emprendimientos de la zona. A pocos minutos del Parque Central se encuentra la Hacienda La Trinidad. Aquí se practica el turismo comunitario, donde los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente campestre. La Trinidad Hacienda es una hacienda turística y nosotros lo que brindamos es un momento, un contacto real con la naturaleza. Los accesos son para todas las personas, incluido a las personas que tengan algún tipo de discapacidad también, y también para adultos mayores para que puedan, o niños o bebés, unas familias para que vengan. Un tercer plan es visitar los diferentes parajes que ofrece el páramo de la Antizana. Avistamiento de aves, caminatas, paseos en bicicleta son algunas de las actividades que se pueden realizar en esta ruta. Las personas que vienen acá vienen a experimentar y disfrutar de la naturaleza, de todo lo que se encuentra aquí. Tiene muchos atractivos turísticos, como yo siempre digo, Pintag es una parroquia bendecida por Dios, porque existe mucha flora, mucha fauna, la gente emprendedora, que hay muchos emprendimientos. También hay las lagunas de secas, Muerte Pungo y también el Parque Nacional Antizana, que pasa por aquí y se puede ir a visitar ese lugar hermoso, donde hay venados, diversidad de flor y fauna en estos sectores. Que todos vengan y se acerquen y conozcan, pinten y conozcan lo maravilloso que es aquí, y todo es criollo. Esta parroquia es un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra historia y tradición. Un verdadero orgullo quiteño. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.